A continuación te presentamos la última parte de lo que fue el festival Lules Canta la Patria en esta oportunidad con la presentación de Néstor Garnica. Disfrutalo. Nuestra música, nuestro corazón, para todos ustedes. Muchas gracias. Néstor Garnica Néstor Garnica Néstor Garnica Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Una jornada más aquí en el Festival de Lules. La verdad que estamos felices. Hace varios años que venimos tocando en este festival y la verdad que bueno, contentos por todo lo que pasa. Felices, la verdad. Observamos un poco tu currículum y la verdad que es espectacular ya sobre tu violín. Cuéntanos un poco sobre tu comienzo, sobre tocando el violín. Bueno, de los 12 años que toco el violín y bueno, a los 13 años ya empecé a tocar con los Manceros, con Horacio Vanegas, con los santiegueños famosos, digamos, del folclore y casi todo. Y bueno, muchos años recorriendo con este instrumento, este hermoso instrumento, el violín. Y bueno, nada, hoy estamos aquí en Lules, la verdad que disfrutando. Y bueno, nada, hoy estamos aquí en Lules, la verdad que disfrutando. Música 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 No quiero me más, quiero lo que es mío, alma no cambiado, quiero conocer mi destino, levántate cagón, hay que cantar un argentino. Soy el olvido, soy el olvido, soy el mismo que vivía, el uso de piel, la corriente y saliva, nadie va hacia el sol para curar las heridas. Música 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 para todos, alzamos nuestras copas brindamos con vos, muchas gracias Salud